No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así vivir Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado Solo me hiciste ¡ už Jelly 나 быte! Yo si YoUNia Lo que has hecho De nada Qukeeper Lesa Lo que transmitía Eso ọi Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti mi viaje sin boleto Porque si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que a menos cosas buenas Y las malas perdoné Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Moniego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota De feliz Y de tu boca Con todo y eso estoy tranquilo Con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé Por los consistently Dame tu socially Dos cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberme perdido, en lo que más he querido No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Viní por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me hiciste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado Tan esperado Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Digo Y ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Vamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro Te juro que nadie más Te amará Te amará como yo Te amará como yo Te amará como yo Te amará como yo Tengo que decirte que Siempre serás mi eterno amor secreto ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz ¡No! 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 Yo con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota De tu boca Sé feliz Es tan difícil saberme perdido En lo que me amas Del querido El querido Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!